Te recuerdo, aún recuerdo Para qué me entiendes si es la verdad Sigo sintiendo, aún sigo sintiendo La misma pasión y la ganas de amar Pero, ahora no me busques que no voy a estar Ni una llamada voy a contestar Quisiste jugar pero te salió mal No me vuelves a engañar Yo te quiero pero No me llames que no te quiero escuchar Tuviste tu tiempo y lo gastaste mal Pérdete tu chance y ya no hay vuelta atrás No queda nada que hablar Después que la cagaste Ahora si quieres volver ¿Y por qué te estrellaste? Dime tú quieres saber No te digo que te extraño pero no No soy la misma idiota que te perdonó Ya no soporto más la traición No me retracto la decisión Ya puse el celo en moda de ayer Y no te puse en mi corazón Para olvidar la suposición De que cambiaste y eres mejor Quisiera pero ya no puedo Te tocará hacer el perdón Ahora no me busques que no voy a estar Ni una llamada voy a contestar Quisiste jugar pero te salió mal No me vuelves a engañar Yo te quiero pero No me llames que no te quiero escuchar Tuviste tu tiempo y lo gastaste mal Pérdete tu chance y ya no hay vuelta atrás No queda nada que hablar No te quiero escuchar No, 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 no Nice Beat, Nice Beat Yeah Junto a Don Cash Yeah Dímelo JB Dímelo JB Dímelo JB Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video.